Coño, pues no me voy a joder. Otra cosa. Te lo voy a comentar. Te lo voy a comentar. ¿Alguna posibilidad de sacarle tarima a esta gente para la cámara? Buenas tardes. Yo que fui un fotógrafo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Luego, eh. Yo. Ojo en brazos. Yo te echo una mano. Y no me equivoco, hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! Eres. Una canción inédita. La que hemos sacado hace poco con un EP, que es la de James Bond, Spy Song. Bueno, bueno. ¡Vamos! 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 El nombre es Bond. Bueno, quiero darle las gracias a todo el mundo por venir a vernos.